Hoy hace cuatro años que conseguí esta medalla de oro en los Juegos Olímpicos y bueno, sigo soñando con volver a conseguir la próxima en Tokio el año que viene. La verdad es que para mí fue muy motivante el conseguir esta medalla, aparte de todo el sacrificio y el esfuerzo que tuvimos que hacer todo el equipo para conseguirla, pero aquí la tengo en mi mano y ojalá que el año que viene vamos a ir a por otra medalla de oro.